Jugar videojuegos puede llegar a ser bastante divertido mis panas, pero ¿sabes qué es más divertido todavía? Poder jugar con un compa, con un amigo, poder conectarte online y jugar con ese pana un juego cooperativo. Por eso el día de hoy te traigo una lista sobre los mejores videojuegos cooperativos, en total de 9 más un bonus al final del video para que vengas y lo veas que está bastante guapetón mis panas. Es un top que yo saco realmente de cómo a mí me hicieron sentir estos videojuegos, cuál me divirtió más que cuál y por qué me divirtió más, pero fue a mí, es personal. Armando, no, mío. Sin nada más que decirte mi parito soy Armando Botes, otro gamer más de YouTube y venga vamos a darle al setup de una sin perder el tiempo. ¿No te olvides del bonus final? Está al final del video mis panas, no te lo olvides, es importantísimo. Número 9, tenemos Tectónica, este es un videojuego que en teoría está diseñado para todos los amantes de los videojuegos de industrialización y automatización. Automotización, ya no sé ni qué decir. En teoría este videojuego te ubicas bajo la superficie de un planeta alienígena y estás montando literalmente una industria bastante guapa, completamente automatizada alrededor de biomas extraterrestres, que no es por nada mi pana, pero se ven bastante espectaculares. El videojuego te permite reformar completamente los terrenos, jugar con tu creatividad a la hora de hacer las cositas que te quede la gana de hacer y hasta conseguir secretos alienígenas. Honestamente es un juego muy relajante y divertido para jugar con los compas, de verdad es un juego que está guapo y sigue siendo desarrollado, esto es un acceso anticipado, si gustas empezar a jugarlo una vez, yo siento que el juego está muy, muy, muy estable hoy por hoy. Y con esto pasamos a un juego completamente distinto, es un poco más caótico, y este es un juego que sale el 21 de junio y se llama Six Days in Fallujah. Este videojuego específico me sorprende mucho que no haya tanta gente hablando de él, porque es un juego que tiene demasiado, demasiado potencial. Es muy buen juego. En teoría este videojuego se inspira en relatos reales de 100 marines y soldados que se enfrentaron en la batalla de Fallujah y este videojuego tiene un cooperativo de hasta 4 personas. Este videojuego te obliga a jugar cooperativo, no puedes jugar a un single player. Algo muy loco de este videojuego y algo que me gusta muchísimo es que se maneja con un sistema procedural, el cual permite al jugador literalmente tener una experiencia completamente distinta cada vez que intentas hacer una misión. Quiere decir eso, si entras a un mapa posiblemente el entorno sea completamente distinto, ya que va a ir explotando edificios y cayéndose estructuras y demás, y en cada misión esto va a ser distinto. Este videojuego cuenta con una jugabilidad bastante realista y tácticas completamente realistas. Yo siento que es un videojuego que honestamente tiene muchísimo potencial y merece mucho la pena el reconocimiento, ya que es un juego bastante bien elaborado. De nuevo, este juego también sigue en exceso anticipado, sigue siendo mejorado, y hace poco metieron 4 misiones completamente nuevas. Pasamos al siguiente en la lista y ese es Mario Wonder, o Super Mario Bros. Wonder, que es un videojuego que a pesar de no ser enfocado 100% en el ámbito del cooperativo, te da la oportunidad y la posibilidad de jugarlo con tus panas. Y honestamente siento que el juego mejora mucho una vez juegas con tus panas, una vez llamas a Bobby, ¡Me llamaste! No, no te llamé, fue un decir. Pero sí siento que una vez que llamas a tu pana, cambia mucho la jugabilidad de este juego, se pone más divertido, como todo juego cooperativo honestamente. Lamentablemente y como se supone, este videojuego es un Nintendo Exclusive, que quiere decir que si tú o tu pana no tienen un Nintendo Switch, o literalmente estás jodido. Este videojuego, tanto por su muy buena jugabilidad y sus excelentes visuales, fue ganador este año de Mejor Videojuego Familiar. No sé cómo te lo tomes tú esto, pero bien. También tenemos un videojuego llamado Remnant 2, un videojuego que sale el 25 de julio de 2023, y es un videojuego al estilo Dark Souls que te da la oportunidad de jugar hasta con dos panas más, o sea, en total tres personitas. Y este hermoso, pero bastante oscuro mundo lleno de bestias bastante feas, la verdad, porque están horribles, tratará de exprimir tu paciencia a ver qué tan lejos puedes llegar, literalmente. Este videojuego te mete en una historia en la cual estás tratando de observar la realidad, de ser destruida por el mal, mis panitas. Honestamente, visualmente este videojuego atrae mucho, a pesar de ser bastante oscuro, y entrar en algún otro sustico de vez en cuando, visualmente atrae mucho al usuario. De verdad, lo ves y dices, oye, por muy oscuro que esté, está cool. Y bueno, ahora tenemos en la quinta posición, mis panas, un videojuego llamado Dead Island 2, que yo sé que muchos me van a odiar en lo personal. Siento que yo cuando los metí en la lista, me enfoqué más en el cómo yo me la pasé jugándolo con mis panas. Pero si te soy honesto, sé que mucha gente va a decir, Armando, ¿cómo se te ocurre meter Dead Island 2 cuando sabemos que...? Mira, yo me la pasé muy bien jugando con mis panas. Y de hecho, viendo gameplays de esto, viendo a los streamers grandes, por así decirlo, jugarlo, yo me la pasé muy bien. Y por eso lo meto en el número 5. Este juego sale el 25 de abril. Y sí, a pesar de no ser el videojuego soñado, porque mucha gente soñó que este videojuego iba a salir de una manera distinta, pero bueno, no fue el caso. Yo siento que es un juego que fue diseñado para entrar en su pelea con zombies, pero al mismo tiempo reírte con tus panas mientras lo haces. Yo me moría de risa con este videojuego porque está muy gracioso y puedes llegar a serlo muy gracioso. Y aparte de todo esto, chicos, sé que la historia quizás no es lo más... ¡Ay, qué hermosa historia! Pero visualmente es un juego que a mí me atrajo mucho como se veía, si te soy honesto. Y sí, de nuevo, sé que no es un juego que muchos de ustedes soñaron tener, pero yo me la pasé muy bien. Quisiera saber qué piensas tú de esto. Te leo en los comentarios, mis panas. Pasando a la cuarta policía, mis panas, siento que es un buen momento para pedirte que te des un buen me gusta si te la estás pasando bien y una suscribida para yo saber que este proyecto mío va yendo a algún sitio, mis panas. Y ahora sí, número 4. Como yo quiero suponer, esta siguiente entrega tú la conoces porque se hizo muy viral. Pero si no, este es Zone of the Forest, un videojuego de supervivencia en el cual te adentras en una historia bastante rara, la cual te puede hacer saltar de tu silla muchísimas veces a pesar de no ser enfocado 100% en el terror. En este juego nos encontramos en la mitad de un bosque, The Forest, Zone of the Forest, un bosque, en la cual tendremos que sobrevivir de caníbales mutantes los cuales no están muy contentos de verte en sus tierras. Y en teoría, muchachos, iremos avanzando en la historia la cual te irá dando artículos importantes, una que otras cositas chuletonas para que vayas entendiendo más cómo va la historia e irás encontrando artículos únicos, por así decirlo, los cuales te darán a entender qué es lo que está pasando en este bosque. Algo bastante locochoso es que mientras más tiempo pases de gameplay, más difícil se vuelve el videojuego, que eso para mí es algo que está muy chulo. Así que no pierdes tu tiempo saltando de acantilados y cayendo en lagunitas y ponte a ser tu base bien chetada. Con esto pasamos a la posición número 3, a la entrega más reciente, por así decirlo, y es Avatar Frontiers of Pandora. Y a pesar de no ser enfocada 100% en el cooperativo, como lo puede haber sido The Forest, que se enfoca mucho en el cooperativo, siento que el videojuego se vuelve el triple de divertido una vez lo juegas con un pana. Si les soy sincero, hice una reseña, que de hecho te la puedo dejar aquí arriba para que vayas y la veas, en la cual te explico por qué no me encantó el videojuego. Pero si les soy honesto, la segunda jugada que me hice, que la jugué con un pana, Mitic, hola, si te soy honesto, fue cuando realmente pasé a divertirme del videojuego. Sí, obviamente lo agarramos más de achiste, por el simple hecho de que éramos dos tontos corriendo por un mundo lleno de bichos azules y riéndonos de todas las tonterías que podíamos inventarnos. Pero siento que aquí fue donde le agarré el cariño realmente a este videojuego, donde realmente le agarré una especie de vicio al saber que jugando con mi pana me podía divertir a este punto. Si bien yo siento que el juego no está diseñado de esta manera, porque es un juego que yo siento que está diseñado para jugarlo tranquilamente mientras escuchas a todos tus alrededores, las conversiones que tienen los nativos y todo lo demás, yo realmente me la pasé bien jugando Avatar Frontier o Pandora cuando lo jugué en cooperativo. Es mi punto de vista, lo siento si lastima a algún fanático, pero sí, esto es un videojuego, si no conoces la franquicia de Avatar, es un videojuego en teoría donde te asemejas mucho a la jugabilidad de Far Cry, si no conoces Far Cry, bueno, ya tampoco va a ser milagro contigo, pero tienes estos detallitos de verdad que están bastante guapos en su historia, en la cual te hablan un poco la naturaleza y esto y lo otro que está, honestamente muy guapo. De nuevo, no fui fanático número uno del videojuego como tal, pero en cooperativo me la pasé extremadamente bien. Pasamos rápidamente al número dos, y es un videojuego llamado Lethal Company, un videojuego que sale el 23 de octubre y ganó premio de Steam a Mejor Juego con Amigos. Pues si quieres más directo, pues ahí lo tienes. Sigue en acceso anticipado y cuesta 10 dólares, mi pana. Este videojuego, para resumirte todo lo que pasa, nos contrata una compañía y en teoría tienes que ir a recolectar chatarra en diferentes lunas. Obviamente aquí te encuentras con cada bicho más feo que el otro y lo gracioso de esto es que tienes que ir con tus panas 100%, porque no hay manera de salir vivo sin tus panas. Esto es imposible. Van cuatro, salen uno. Eso es ley. Si lo has jugado, entenderás lo que estoy diciendo. Si no lo has jugado, te recomiendo verte una gameplay porque está bastante entretenido. Muy gracioso el videojuego. Es para reírse y no parar de reírse. Muy guapo. Pero sí, te pegas tu sustico de vez en cuando que te quedas tipo, pero ¿por qué me metí yo aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? Y bueno, tenemos a la entrega número uno en esta lista que también ganó Game of the Year. Ya sabrás cuál es. Con ustedes, damas y caballeros, Baldur's Gate 3. Esto es un videojuego conocido como el Juego del Año. Ganó Juego del Año los premios de Game Award. Y de este videojuego siento que no hay mucho más de qué hablar porque es simplemente una joya que te permite literalmente lo que te dé la gana de hacer, cómo lo quieras hacer, con quien lo quieras hacer, con la historia que te dé la gana a ti de hacer. Y bueno, ¿de verdad que no sabe de qué trata el juego como tal? ¡Salgan de esa cueva, cabellícola! Es un videojuego de RPG que honestamente cuenta con una trama extremadamente buena y te permite divertirte con tus panas de la manera que te salga a ti de los cojones. ¡Vámonos para el Bobby Bono, mis panas! Buenas noches y bienvenidos al Bobby Bono. Muchachos, tenemos aquí una entrega llamada Forever Sky que salió el 22 de junio. Y no hay Sky de Rompiendo el Bajo y se no oíste, por si acaso. Esta es una de mis categorías favoritas y es un juego de survival, ¿oyó? Hay que sobrevivir, como en petares. Lo puse en el bonus por el simple hecho de que aún no está en cooperativo por lo que los developen, la gente que lo está haciendo, ya nos dijeron que sí lo van a meter hasta cuatro jugadores muy pronto, muchachos. Así que mantengan esos oídos búrdalos abiertos y los ojos así bien finos, ¿oyó? Entonces, de nuevo, este se llama Forever Sky. Es un juego que en teoría te presenta un juego completamente distinto. En este juego tendrás que adentrarte en una aventura en la cual vuelves del espacio en planeta Tierra que está acabado por el sastre ecológico. Oye, llegó el cobicho, pero el radioactivo, gafo, y ahora tiene humo. Este juego no te puede acercar al suelo, mano. Si tú te quieres acercar al suelo, te muere, gafo. Entonces, bueno, te tocará explorar, arreglar, investigar, pasar la pipa, pero tú sabes, papi, siempre a las alturas, mano. Adiós, mi pana. Espero te haya gustado este video. Gracias por verlo. Muy me gusta. No voy a suscribir. Y si no, voy por ti, papi, oíste. Así que, ya sabes, menor. Te veo justamente con este video justamente aquí para que vayas y lo veas que está criminal. Adiós.